Espacio Sonoro Espacio Sonoro Reloz, caminando vas, aumenta mi soledad, si tú no estás, ven, 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 ven Vacío mi corazón, de golpe es un callejón, ladrón perro y un gato esperando a la luna, viejo sol que te escondes Busco en el horizonte, amarrado a tu ausencia, esta noche no más, ya no voy a esperar Fueron de amarte despacio, hasta en lo innecesario estas lágrimas Espacio Sonoro Reloz volando pasó, su piel mágica invadió, ni a su claridad no hay nada Desnudo un atardecer, derramo todo el placer, en un minuto, un instante de mí se olvidó Voy del agua marina, voy lavando la herida, amarrado a tu ausencia, esta noche no más, ya no voy a esperar Fueron de amarte despacio, hasta en lo innecesario estas lágrimas Espacio Sonoro Fueron las primas llenas de pasión por este amor Fueron, muchas veces te diga y no basta aprenderlo, a esta unión de nosotros me hacía falta calor Fueron las primas llenas de pasión por este amor Solo un minuto de placer y no he podido entender, por qué te has sido mujer, por qué tan lejos Fueron las primas llenas de pasión por este amor Dime dónde te has metido, dónde tú te has ido, Salomé, ay qué tiempo feliz Fueron las primas llenas de pasión por este amor Espacio Sonoro Espacio Sonoro Fueron las primas llenas de pasión por este amor Hello, finito, tengo un toiro, mientras mi soledad, sé que nunca es tarde más me desespero Fueron las primas llenas de pasión por este amor Sin tu cariño no existe, sol anochece y me falta cielo Espacio Sonoro Y yo lo siento por ti Fueron las primas llenas de pasión por este amor Tus besos fríos como la lluvia que día a día fueron dejando su sabor en fin Espacio Sonoro